Bienvenidos todos a Artistas de Entrecasa. Hoy estamos en la casa de Amaya Buquet. Hola Amaya, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paula? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, acá disfrutando. Yo me puse los brillos, no sé si se nota, para visitar a tan distinguida pintora. Dije, bueno, lo mínimo. Ay, gracias. ¿Qué me pongo? Yo estoy de kimono. Por eso, yo quería una seda, un brillo, algo, porque vos me traes. Algo, una vela, una copa de vino. Tengo el mate nomás, pero... Está bien. Se hace lo que se puede. Sí, tengo un té. Y sí, pero nada, el viaje es a través de tu obra, que es como, bueno, maravillosa. Yo estoy bien, estoy en mi casa y estoy bastante contenta. Estoy bastante más contenta que otros inviernos de mi vida. Mirá. Como que me di cuenta que, más allá de todo lo que está pasando, ¿no? Y de todos los altibajos que, los miedos, ¿no? Que uno va pasando. Cuando, no sé, al principio yo entraba todos los días y leía El País, CNN, todos los diarios. De repente me fui dando cuenta del nivel de manipulación de los medios. De que en realidad nunca va a haber forma de saber qué es lo que está pasando de verdad. O sea, de que tampoco yo puedo cambiar algo tampoco, con respecto a lo que está pasando. Entonces ahí solté y dije, bueno, ya está. Me tocó esto. Así como mi abuela vivió la Segunda Guerra, la dictadura, y ahora esto. Y a mí me toca esto nada más. Me siento agradecida, qué sé yo, no sé, la gente, la humanidad ha pasado por momentos realmente tan duros que pretender que la vida va a ser una cosa estática y que nunca va a suceder algo así es hasta infantil. Pensar que toda tu vida va a pasar sin que, o sea, en la plena seguridad de que no va a haber un cambio. Porque la vida es cambio constante y es sufrimiento. O sea, vos estás feliz con tu vida y de repente, pum, volantazo, se enferma alguien que amás, pum, volantazo, quebró tu negocio, pum, volantazo, te quedaste embarazada y no querías, pum. O sea, la vida todo el tiempo es un adaptarse y... Entonces, más allá del miedo y la tristeza por las cosas que se vienen y del horror de que todo parezca una ciencia ficción mala... Pésima. No me gusta la ciencia ficción. Yo tampoco. No, no, yo soy más de romance. Me gustan las películas de época, me gusta el género fantástico, fantasía. Vi que sos fanática de lo que el viento se llevó y cumbre es borrachosa. De época, viste, como que no, a mí la ciencia ficción no. Yo no soy de este siglo, nunca fui de este siglo, siempre sentí que había nacido en el siglo equivocado. Entonces, estoy aprovechando ahora que este aislamiento en algún punto me permite volver a ese siglo al que creo que pertenezco. En el cual hay más vida interior. Porque hay más tiempo con uno mismo. Porque hay menos distracciones. Menos distracciones porque ahora no hay tanto ocio, no hay consumo, no hay, bueno, ni comprarse ropa, ni salir a comer afuera, ni ver amigos. No hay distracciones, sos vos con vos. Claro, claro. Mi caso, yo vivo con mi hija de cinco años. Hay gente que vive con mucha gente. Pero mi realidad es que estoy sola conmigo. Claro. Entonces, al principio fue duro. Pero ahora estoy aprendiendo, ahora estoy bien, estoy contenta. Qué bueno. Porque no tengo más ansiedad. Genial. Yo siempre viví, yo soy muy soñadora, tengo la luna en Pisces y tengo Neptuno. ¿En serio? Sí. Qué amor. Bueno, muy soñadora, muy sensible, muy vulnerable. Con ascendente conjunción Neptuno. Siempre viví volada. Siempre fui la colgada. Que amaya, que es un cuelgue. Siempre no tenés super yo. No podés, no te das cuenta que no llegás, que las responsabilidades. De repente estoy en un mundo en el cual no hay horarios, no hay responsabilidades. No hay que ser productiva en términos al resto de la gente. Yo vivía como siempre angustiada porque no llegaba. Porque tenía que hacer más obra. Porque tenía que llegar temprano al jardín y darle de comer a mi hija en horario. Y bañarla en horario. Y hacerle una rutina. ¿No es imposible hacerle una rutina? Claro. Y de repente, de repente nos levantamos a las doce. Y desayunamos y almorzamos a las tres. Y nos bañamos a las cinco de la tarde. Y al otro día es otra cosa. Nos levantamos y nos bañamos a la mañana. O, yo estoy bien así. Claro. O sea, eso que yo piense que era una falla en mí. De repente encuentro un lugar de confort. Claro. Así que... Fantástica. Te voy a decir, señorita Amaya, porque estamos casi en el siglo XIX. Lo que vamos a ver ahora es tu obra. Que estás súper inspirada. Estoy muy inspirada. Estoy medio obsesionada, igual, ojo. Hay una diferencia. Es como que... Estoy poseída, como dijiste vos. Sí, sí. Estoy posesa. Estoy en un brote histérico del siglo XIX. Es como que lo único que pienso es en la pintura. No pienso en chicos, no pienso en hombres, no pienso en sexo, no pienso en mis amigos, no pienso en mis padres, no pienso en nada. Lo único que pienso es en la pintura. Todo el tiempo. Me voy a dormir, duermo pensando en la pintura, se me ocurren cosas mientras me estoy durmiendo, me despierto en medio de la noche, anoto. Estoy todo el tiempo viendo documentales acerca de pintoras, pintores, leyendo, viendo tutorials para aprender a pintar, porque como que no puedo ir más al taller donde iba. Yo estudiaba con Juan Ignacio Reos. Como no puedo ir más y yo soy muy insegura, como que tengo mucho miedo de la pintura, mucho miedo, terror, porque soy tan puntillosa y perfeccionista que todo el tiempo pienso que me voy a equivocar. Entonces necesito a alguien que esté al lado porque le digo, me da miedo, no, dale, pero va, no me da miedo, lo voy a arruinar, lo voy a arruinar. Entonces, bueno, mucho tutorial de cómo hacer un arco iris, por ejemplo, el óleo. Pero vos sos una genia en técnicas realmente del siglo XIX, ¿no? No sé cuántos artistas hay que sean expertos en biselado de vidrio, en dorado a la hoja, en engarse de metales, como sos una niña realmente del siglo pasado, ¿no? Del anterior, y ahora amaneciste a la pintura. Ahora amanecí, o sea, siempre fue lo que más me gustó toda la vida. O sea, como disciplina artística te podía ubicar. La pintura como la más maravillosa, la que más me conmovía en realidad a mí. Y en la música, en el piano, ¿no? Como yo soy anacrónica, escucho, no sé, Duke Ellington todo el día. O sea, para mí hasta los 40, 50, yo estoy chocha, me siento cómoda. Después las cosas empiezan a hacer ruido. Y con la pintura empecé a pintar en medio. Y siempre pensé que como en el piano, si no empezabas a los seis años, nunca te iba a ir bien, ¿viste? Esa cosa de, tenés que tener un don. Tenés que tener el don. Como, no, bueno, están los que pintan, que son maestros, y tienen un don. Yo no lo tengo, ya soy grande, ya está. Y hace diez años me fui de viaje a Londres, porque me gané una beca. Y me iba a estudiar joyería, con una mina que me gustaba un montón. Y, ¿cómo se llama? A St. Martins College. Y me iba a estudiar bordado de alta costura, con una mina que trabajaba para Chanel. Todo tipo, guau. Guau. Llego a Londres día uno, voy con todas mis herramientas a la clase de joyería de esta mega joyera, y me dicen, mira, se incendió el piso de joyería, porque hubo una pérdida de gas con los soldadores, así que está cancelado el curso. Así que no, no vas a poder hacerlo. Yo le digo, mirá, o sea, crucé todo el Atlántico para llegar acá, hasta acá, para hacer esto, tipo, tuve que pedir una beca, ¿entendés? No, bueno, no podemos hacer nada. Quedan todos estos cursos. Entonces me metí en un curso de historia de la pintura, y un curso de pintura. A mí, qué bueno. Yo vivía cerca de la Portrait Gallery, de la National Gallery, entonces me la pasé básicamente ahí. Dormía en los sillones, o sea, iba temprano, cuando estaba cansada dormía en el sillón, me levantaba, me tomaba un café de máquina, y seguía, así. Y miré mucha pintura y ahí aprendí un montón. Y volví, esto hace diez años, y me puse a pintar. Y habré hecho, no sé, diez pinturas, una cosa así, pero no sé por qué, de alguna manera me sentí frustrada y lo dejé. Y no sé cómo volví, ni me acuerdo cómo volví. Podemos ver las imágenes, mirá, espera. Sí, obvio. Vamos a ver un poquito para que, porque esto es primicia, primicia ya de Artistas de Entrecasa, el trabajo de Amaya. Ah, le voy a sacar así podemos hablar. ¿Estás? Pintando. Sí, habla, habla. Maravillosamente, ¿no? Eso es una pintura, y arriba de la pintura estoy con un papel calco dibujando lo que después voy a tallar en el vidrio. Claro. Que en este caso son, es como un velo hecho como de gotitas, medio como de lágrimas. En ese video se ve mejor como la técnica, ¿no? A ver. Como está la pintura, que es sobre tabla, y ahí está el cristal, que está tallado, entonces al ponerlo encima de la pintura, bueno, genera sombras, volumen. Claro, es como el engarce con tu obra anterior, si me permitís, la redundancia, ¿no? Esta es como Cloris, que es del mito ese, donde, bueno, nada, ella es hija de Céfiro y su aliento se transforma en ramas. A mí me gusta mucho la mitología y, bueno, la pintura es fantástica porque hasta el siglo XX básicamente casi todo se trató de mitología, de mitos, y de, ¿cómo se llama? Y de, sí, y de la Biblia, y de la historia, de la religión, que a mí todo me encanta, así que... Y acá tenemos más imágenes. Acá tenemos los detalles. Muy obsesionada con los ojos. Veo todos los grumos y me agarra un ataque. No, no la puedo ver. Es súper acercamiento. Está menos grumo, mira. Ahí está. Ahí estás más lejos. Claro, acá ponele, estoy resolviendo el tema de los huesos, de la estructura ósea, antes de esfumar los huesos, ¿no? El hombro, dónde están las clavículas. Ojos. Como la estructura. Bueno, acá ya pasamos a tu... Primero terminemos de hablar de... Ahora pasamos... Esto ya es de... Es de epto. De tu casa. Pero para seguir hablando un poquito de tu pintura, yo comparaba esta serie con tu muestra anterior, ¿no? Y que hay un cambio de paradigma bastante interesante. Acá compartimos imágenes de tu muestra anterior. Espíritame, ¿eh? Ahí. Esto es de puta magia. Sí. Esa es una serie de Glory Holes. Esta es la vidriera de la galería. En general, para mis muestras, suelo hacer instalaciones. Me interesa mucho la intervención del espacio. En este caso, la galería está en EPM, está en el barrio de Guarnes, donde están todos los talleres mecánicos. Uno al lado del otro. Y me divertía armar como esta especie de gabinete erótico y medio lujoso alrededor de estos mecánicos que pasaban y veían que había una mina en pelotas y bajaban la vista directamente. Claro. Y los invitábamos y fue medio aterrorizado, ¿viste? Como no entendían muy bien por dónde iba, les daba como un poco de miedo. Este es un autorretrato, soy yo. Sí. Está embarazadísima. Hermosa. Y bueno, nada, esta muestra se trató específicamente como de lo erótico. Esas son fotos del proceso, digamos, del libro. Y ahora se nota que estás con otra energía, ¿no? Como en esta serie de mujeres sos casi un alma sin cuerpo, sos un, no sé, me viene a la mente Soldi, una como nada carnal y me suena esta etapa de tu obra. En realidad, lo que me pasa es que naturalmente esto que te estoy diciendo de volver como al mundo interior, ¿no? De la cuarentena y qué sé yo, de no estar tan en el afuera, como mi muestra tenía un montón que ver con lo cultural, con el under, con lo religioso, había como un montón de citas, como era como bastante más conceptual, por decirlo de alguna manera. Y ahora estoy muy en... Para mí el retrato, lo que... La magia para mí del retrato es que el retrato como ninguna otra cosa puede transmitir una emoción o como un pensamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como vos ves un paisaje y a cada persona le puede dar la sensación, una sensación o generar una emoción diferente. En cambio, cuando vos ves un retrato es como más chico, ¿no? Como vos decís, esa persona del retrato está feliz, está triste, está sufriendo, está asombrada, está deseante, tiene sueño. Entonces, ese... Como yo le digo, pinturas sentimentales, ¿no? Como esa... Ese como retrato del sentimiento me interesa un montón. Me parece como mágico y que ni siquiera lo hago yo, el hecho de estar haciendo una persona que tiene una mirada y que en esa mirada te transmite su propio mundo interno o qué es lo que le está pasando psicológicamente. Es como si fueran pinturas psicológicas, ¿entendés? Claro. Como me vuelve loca, es como que... Y además, vos, por ejemplo, no sé, pones un milímetro más de pintura en un rictus y te cambia la facción y la intención de la cara. Es algo muy loco y muy sutil. Muy sutil. En los ojos, en las bocas, en la nariz, solo, pero un poquito ya pasa de ser una mirada maliciosa a una mirada angustiada. Y en este momento que es tan fuerte a nivel humanidad, digamos, ¿no? Uno se encuentra con qué es la humanidad y la desilusión que yo tengo con respecto a la humanidad, de repente poder retratar la humanidad en un lugar interior, ¿no? De las personas. ¿Cómo es la humanidad a nivel interior? Esa unidad de los sentimientos y las emociones de las personas. Está bueno. No sé, como humanidad que no se contenta con lo que está pasando, sino con algo como más elevado. No sé, como eso. Es como mi obra siempre, en mis obras siempre hay como mucho brillo y siempre yo trabajé con la luz, tanto como en una cuestión física como espiritual y... ¿Estás allí? Sí, sí. Que me cortaste. Espérate, eh. ¿Vos me...? Sí, 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 ahí te veo. Tengo... Se había ido un segundito. ¿Vos lo ves? Yo te veo. Ahí estás. Ahí vos estás cortada. A ver... Ahí te vuelvo a escuchar. Bien. Quería volver a seguir viendo imágenes de las que compartiste sobre un poco cómo estás llevando este momento. Esto ya es tu casa. Esto es... O sea, acá antes había un sillón, dos sillones con una alfombra, con adornos, y bueno, saqué todo y me di cuenta para qué necesito un living, si igual no va a venir nadie, uno. Claro. Así que saqué todo y me armé un taller. Te apropiaste de tu propia casa. Sí, durante tres meses no fui a mi taller. Y hace dos semanas fui a buscar unas cosas y fue un shock directamente. Como darme cuenta que de todo lo que me estaba perdiendo, como que me senté y no entendía que yo tenía todas esas cosas y que eran mías, todas esas herramientas, esos libros, esos objetos, esos cuadros, esas millones de cosas porque soy muy acaparadora, que las tenía, que eran mías y que era mi mundo y dije, no, se terminó, voy a empezar a venir. No me importa, no me importa más nada. Y además queda a tipo a trece cuadras mi taller de mi casa, fui caminando. Así que me empecé a organizar para ir al taller. Así que recién ahora como empecé a ir al taller de nuevo. Claro, tuviste que hacerte un taller de campaña en tu casa. Sí, 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 sí. ¿Para qué? ¿Para qué voy a tener un living? Igual con todas las dificultades que es trabajar en casa cuando tenés un hijo, ¿sabés? Sí. Es como re complicado, pero bueno, de repente se da y te sentás y no sé, aunque sea una hora en cuarenta minutos lograste algo, ¿no? Nunca sabés, ¿viste? A veces estás todo el día luchando con algo de la pintura y no te sale en el taller y a veces estás en tu casa con el café con leche en la mano y agarraste el pincel con la paleta medio seca y resolviste algo en un segundo sin darte cuenta. Entonces es bueno siempre tenerlo ahí como bien a mano. Bueno, yo esta mañana estaba escribiendo una nota larga en la cocina y de golpe bueno, dije, hasta acá llegué, me pongo a cocinar y pelando papas dije, ah, encontré la frase que me faltaba. Es como que por ahí haciendo otra cosa diferente se destraba una laguna. Ah, sí, obvio, total, sí, eso siempre, lavando los platos mucho, me pasa mucho. Lavando los platos es como meditar, para mí. Sí, y después manejando, manejando, que ahora no lo estoy haciendo y extraño mucho, a mí me gusta mucho manejar, manejando, agarrar libertador y darle, 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 y ahí entro con una especie de estado, no sé, donde el subconsciente empieza como a aflorar y me voy haciendo audios, tú, 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 y llego a buenos lugares ahí, con el tema del auto. Claro, Como que en realidad siempre es hacer un trabajo mecánico. Claro, que deje la cabeza en off. Claro, exacto, la gente mucho le pasa cuando sale a correr, al hacer un trabajo mecánico permite como al cerebro que salgan otras cosas y está bueno. Acá vemos cómo trabajás como una científica, parecés, con la cantidad de luces y lupa, es una lupa lo que tenés puesto. Sí, es una lupa de joyeros, ya es medio tipo enfermo mental igual, ¿eh? ¿Viste? Yo cuando trabajo me hace acordar a, ¿viste? Volver al futuro. Sí, lo estuvimos viendo ahora en cuarentena. Bueno, ¿viste Doc? Bueno, yo soy medio él, como que cuando termina el día me miro en el espejo y estoy toda despeinada, tengo toda la cara pintada con óleo, la marca de los, esos anteojos subidos con la marca en la frente de los anteojos. Preciosa. Y medio, medio, medio una loca. Ahí estoy sacando pelos que se pegan a la pintura. Ah, mirá. Que no soporto, grumos y pelos que se pegan en la pintura y... No. Porque al estar pintando sobre tabla, es muy distinto pintar sobre tela que sobre tabla. La tabla es totalmente lisa, entonces todo se nota. Claro. En cambio en la tela no se nota tanto en las... los pelos y esas cosas. Es una lucha contra los pelos. La lucha de los pelos. Sí, los grumos, sí, me pone muy mal. Ahí vemos otra parte de tu taller inventado. Es mi casa. Sí, ahí estoy con una referencia de Petrus Christus haciendo un retrato. Ahí está el retrato. Sí, que igual nada, recién está empezado, no tiene boca, no tiene nada todavía. Claro, no, pero vemos cómo nace. donde está todo ese pelo, ahí va a ir toda la trama del cristal. Tú, 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 va a ir ahí arriba. Empezás con los ojos. Como una peluca. La boca estaba, pero la borré porque no me gustó cómo quedó, en realidad. No la seguí, no, pero le faltan, no tiene nada. acá están algunos retratitos. Divinos, divinos, divinos. Estos seres. El alcohol en gel y la luz que atraviesa el alcohol en gel y el alcohol que se transforma en una especie de joya luminaria. Claro. O sea, poder ver la hermosura en el alcohol en gel ya es como una locura. Es mucho, te digo, es mucho. Acá me encantó, acá estabas un poco podrida me parece en el temita. Sí, acá pasa que ya no me identifico más con el género humano, ¿viste? Claro, acá ya mutaste. Ya dije, mirá, la verdad quiero ser duende, estoy más cerca del duende que de la persona. Siempre lo estoy, toda la vida. Te auto percibís, te auto percibís duende en este momento. Duende, después de grande tuve que como amoldarme un poco y tranzar un poco para no ser tan duende. Pero ahora me doy cuenta que te podés hacer la cirugía de las orejas. Ay, lo sé. Así que en cualquier momento ya le escribí a Tedesco. No sé si hace falta, pero... Ya le escribí a Tedesco. Sí. Y acá está tu chinita, tu chinita también. Mi china también, viene del mundo de los duendes. Ella está más cerquita. Ella todavía está más cerca. Qué linda, qué linda con su perro. El perro es otro laburito, ¿eh? El perro... Ah, esto es importante. Esto es un boceto. Yo dibujo muy mal. No parece. Tengo muchos problemas de dibujo, porque nunca dibujé. Más figura humana, figura humana es algo difícil porque tiene muchas proporciones, ya de por sí, ¿no? Como uno puede dibujar un árbol y nadie te va a decir que está más alto o más bajo, pero si vos dibujás una cabeza, la gente te va a decir si tiene un ojo más arriba o más abajo. Se lo da... Cualquiera se da cuenta. Sí. Entonces, aunque parto de dibujos muy primitivos, igual de alguna manera una vez que llego a la pintura lo puedo solucionar en la pintura. Pero siempre parto de un dibujo muy primitivo porque no sé dibujar. Para nada. Bueno, no sé. Lo pongo en duda. Bueno, pero te aseguro que esta pintura quedó muy... La pintura no podés creer que vino a este boceto. Es un delirio. Pero bueno, pasá algo que es horrible. Bueno, acá con Sergio, que murió, mi amor, durante la cuarentena. Yo lo quise mucho y fue una persona muy importante para mí en mi vida porque yo lo conocí cuando tenía 18 años y iba al colegio secundario y él me ofreció actuar en una obra de teatro que estaba haciendo en el Instituto Goethe que era Las penas del joven Werther y yo acepté y iba a los ensayos con el uniforme del colegio directamente. Y yo, que no sabía si estudiar biología o artes plásticas, una vez que lo conocí a Sergio no me quedó ninguna duda. Como que fue mi entrada al mundo del arte, mi entrada a la poesía y mi entrada al under también. O sea, ahí empecé a conocer realmente el under de Buenos Aires y me empecé a relacionar con otro tipo de gente. Y nada, acá estamos yo, esto es 1999, 2000, ponele. Claro. O sea, 20, 21 años tendrás esta foto. Sí, sí. la mitad de tu vida, digamos, y de la mía, porque somos del mismo año. Sí. Bueno, y acá están tus obsesiones actuales. Sí, mucho, mucho botichelli, mucho frangélico, es como casi que miro muy poco pintura contemporánea, a veces le pido a amigos pintores que me pasen porque realmente casi no veo nada de pintura contemporánea. Pero siempre fue igual porque estos fascículos, que son los fascículos de la Pinacoteca de los Genios, son los mismos que yo tengo desde que soy chica. Y a veces me encuentro con dibujos que yo había hecho copiando, por ejemplo, el Marte, cuando tenía diez años. O sea, yo ya, viste, ya estaba ahí. Claro, claro. Esto me encanta tu liberación. Mi amor, porque cuando fue la, empezó la cuarentena yo me fui a vivir a lo de mi mamá porque tenía miedo de, no sé, tenía miedo, mucho miedo de estar encerrada sola con Luisa en el departamento y me fui a lo de mi mamá. Me quedé diez días porque viste el tema de vivir con mamá siempre y la familia es otra genia tu mamá. así que me fui a vivir a lo de Nico Nacif que éramos un montón en la casa así que era mucho más liviano. Qué divertido. Y nos pasábamos mucho tiempo en la cocina y como ves esa reja era una reja tipo del año 60 de un nivel de depresión toda sucia llena de de grasa de 50 años y un día dijimos bueno, se terminó la reja y Nico agarró la moladora y se paró y la sacó. Ah, qué jesús. Y fue como guau. Liberación. Sí, increíble. Qué divertido eso de la convivencia compartida. que se pudo hacer en un momento y después ya se super cerró todo y ya donde te había agarrado te tenías que quedar era medio complicado. A mí igual mucho eso no me importó. Yo agarré un bolso o sea, siempre ante todo prioridad a la salud mental. Claro, bueno. Tipo, no va a pasar nada si mi mamá agarra un bolso y me toma un taxi a lo de Nico. O sea, tampoco estamos en Chernobyl ¿viste? O sea, trámica. Así que nada, me fui y él al estar con sus hijos, su mamá, su hermana, era mucho más dinámico y más fácil. La verdad es que fue el mejor mes, nos cagamos risa. Pero no pudiste pintar nada, me imagino. ¿Qué? No pudiste pintar ni conectarte con tu interior, estabas como... No, pinté un montón. sí, genial. Nico tiene el taller ahí. Ah, qué bueno. Sí, no, pinté un montón. Las obras de art, sí, las pinté ahí. Qué genial. Yo todo hice en cuarentena este año, en enero y en febrero no hice nada. Qué bueno. Y nada, después me di cuenta que extrañaba a mi casa y vine un día a buscar cosas a mi casa y dije, bueno, me quedo una noche, después me quedo dos noches y después no me fui más. te encontraste. Acá te hiciste una escapadita a Palermo. Acá me hice, yo vivo cerca de Palermo y acá me hice una escapada, muy difícil estar lejos de la naturaleza, muy difícil. Sí, sí. Muy difícil, realmente estoy pensando y evaluando en irme de capital de nuevo, una vez más. ¿Dónde viviste? En Chapadmalal. Ah, qué lindo. En el campo. Y, porque además sin la ciudad ya no podés ni caminar en la ciudad, ¿para qué voy a estar viviendo dentro de un departamento? Claro. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero no sé, como que necesito un poco, con bastante la naturaleza. ¿Y esto qué es? Esto es parte de la muestra de puta magia, está marcado, es un sigilo. Yo trabajo un montón con magia, desde siempre, desde que soy chica. Acá vemos también, tarot. Sí, esa es una tirada, mirá, justo esta tirada era la tirada de si me convenía o no me convenía mudarme. ¿A Chapadmalal? No, ahora, desde mi casa, de irme a vivir a Córdoba, irme a vivir a algún día, como dejar la ciudad. Y yo no entiendo bien, me las tira mi hermana, pero no entiendo bien qué significa, qué te salió, que está bien o está mal. Bueno, en el presente, en el presente, que es la carta del medio, me tocó el ermitaño, o sea, una persona que está para adentro. El guante celeste habla de una persona que se está firmando de manera espiritual, ¿no? Es una carta muy espiritual, porque es el ermita. Esta carta viene del pasado, donde está el colgado, que el colgado es una persona que está amarrada, está restringida. O sea, vengo en un pasado, que son los últimos meses, en el cual estás, estuvimos todos restricidos. Y sí, obvio. Ahora pasé de esa inmovilidad y de esa restricción a ser el ermita. Bien, claro, esto que contabas recién. Y del ermita paso directamente al Amazon Dieu, o sea, yo estoy tirando acerca de mi casa y me toca la Casa Dios, donde ves dos personajes que directamente saltan de una torre, ¿no? Mi pregunta es, ¿me mudo o no me mudo? Y te salen dos personas que saltan de una torre y hay como una explosión de alegría, así que claramente es, te tenés que mudar, ¿no? Porque ya, sin interpretar la carta, solo interpretando el dibujo, que además se llama la Casa Dios, la carta, solo interpretando el dibujo te das cuenta que son dos personas saliendo y tirándose de ese edificio, de esa torre, se están tirando del edificio directo a las plantas, listo, chau. Chau, te fuiste, Amaya. Sí. Ni nos vimos. Bastante, bastante clara esa tirada. Bien, ya más o menos tenés una idea, entonces, bueno, acá dejo de compartir, ahí estamos. Bueno, Amaya, muchísimas gracias por este paseo, por tu vida y tu obra y tu inspiradora cuarentena, hermoso visitarte así, No, muchas gracias a vos, y bueno, nada, qué bueno también que tengas vos un proyecto que estés haciendo así semanalmente, porque sin los proyectos, viste, es como difícil. No, estaría ahogada en la vida doméstica. Y además en contacto con, sí, no, no, el tema de la vida doméstica, no, por suerte no lo tocamos. Bueno, te mando un beso. Bueno, muchísimas gracias, un beso enorme y seguimos en contacto y viendo cómo evoluciona tu obra, que nos, me fascina todo lo que compartís ahí en las redes y eso, así que, te seguimos viendo. Beso grande. gracias, te mando un besito. Chau, chau. chau.